Ampliaremos la previsión meteorológica en el Horacio. La tercera hora ya ha pasado, o al menos así lo parece. La incidencia acumulada, ya sabéis, es alrededor de 224 casos en la Comunidad Valenciana. Eso significa que dejamos ya el riesgo extremo, aunque seguimos en un riesgo alto. Llega el mes de marzo, asoma el buen tiempo, mientras va avanzando, aunque lentamente, la vacunación. Y a partir de ahora, ¿qué ocurre? Si repetimos el modelo de lo que hicimos el verano pasado, después del verano pasado, ¿podemos volver a tener otro colapso sanitario? ¿Qué sería lo más prudente? Bueno, pues la prudencia va a seguir machacando algunos sectores económicos. Relajar las restricciones nos puede llevar a la cuarta ola. En la encrucijada están los gobiernos autonómicos, entre ellos, por supuesto, el valenciano, moviéndose con prudencia y con la amenaza de las nuevas variantes más contagiosas. Hemos quedado con María Teresa Pérez Gracia. Ella es catedrática de Microbiología de la Universidad EU Cardenal Herrera. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Es razonable, María Teresa, pensar que si relajamos de nuevo las medidas, volvamos a subir los contagios y podamos tener más pronto que tarde una cuarta ola? Pues no solo es razonable pensarlo, sino que todos los datos que tenemos ahora mismo apuntan a que va a ser posible y pensamos que va a ser razonable pensar que sí, que si no somos capaces de mantener todas las condiciones que estamos comentando, pues vamos cara a la cuarta ola. Bueno, no hemos salido todavía de la tercera ola. Entonces, hablar de la cuarta ola, pues si seguimos igual, vamos a entrar. Luego, vemos que todavía la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes está por encima de los 200. Eso significa que hemos dejado de estar en riesgo extremo, pero el riesgo todavía es muy elevado. Pero, ¿cuál tendría que ser, por tanto, María Teresa, a tu juicio, la cifra de incidencia a partir de la cual pudiéramos relajar esas medidas? Se habla que en torno de los 50 casos por 100.000 habitantes sería ese el momento. Y si eres partidaria, entonces, tal y como están las cosas, de seguir manteniendo las restricciones. ¿Te parece que una relajación con la llegada del buen tiempo podría volver a generar una explosión de casos? Pues sí, es lo que hemos comentado en la primera pregunta. Si no somos capaces de bajar el número de casos, vamos a ir de manera rápida a la cuarta ola. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos los detalles de las anteriores olas, de la primera ola, de la segunda ola y de la tercera ola. O sea, bajamos muchísimo el número de casos, pero enseguida subieron nuevamente los casos. Entonces, debemos, ahora mismo, tal y como has indicado, estamos por debajo de 300, pero debemos de bajar por debajo de 50. Esos serían 50 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sería lo ideal para que, digamos, que pudiéramos disminuir las restricciones. No estamos en esa situación. Entonces, debemos de ser muy, muy, muy prudentes y seguir manteniendo las restricciones, aunque nos cueste económicamente, pero si no será mucho peor. Porque la cuarta ola podría ser aún más grave que todas las que hemos tenido hasta el momento. Y esa gravedad que apuntas, esa posibilidad de que esa cuarta ola pudiera ser más grave, ¿qué incidencia tendrían las nuevas variantes, más específicamente la variante británica, que parece que ya tenemos en un porcentaje notable entre nosotros? Sí, la variante británica ahora mismo es un problema, es un problema grave porque ya se ha detectado en la Comunidad Valenciana. A día de ayer había aproximadamente unas 64 muestras ya positivas a esta variante. Y es un problema porque esta variante, estamos hablando de que tiene una transmisibilidad de un 50% más que la variante, las anteriores, el virus tal como llegó a España. Que es algo natural que va a ocurrir con los virus, su selección natural es mutar y dar nuevas variantes. Claro, otra cosa, les estamos provocando también con las vacunas, con la disminución en la transmisión, que ellos muten por sí mismos. Entonces, la variante británica ya la tenemos aquí y ahí están también otras nuevas variantes denominadas así porque se descubrieron en esos países. La sudafricana también la tenemos ahí y la brasileña. Entonces, tenemos un problema añadido que es la transmisibilidad, el aumento de transmisibilidad. Estamos hablando de un 50%, o sea, que aún sería una transmisión mucho más elevada que la que hemos visto hasta el momento. El virus, por tanto, en estas variantes tiene una capacidad de transmitirse el 50% más que las anteriores variantes. En fin, sabemos que esa variable es importante, pero otra variable, en este caso en la parte positiva de la balanza, son las vacunas. Yo no sé si esperas, María Teresa, que en un tiempo, bueno, que podría ser a partir del mes de abril, vamos a ver cómo se van autorizando las nuevas vacunas. Hay muchas esperanzas con la de Johnson & Johnson, que además, como ya sabemos, es de una sola dosis. ¿Podríamos llegar a ese objetivo que el gobierno continúa insistiendo que es posible del 70% del total de la población vacunada para el verano? Claro, el verano es muy largo, empieza el 21 de junio y hasta septiembre. Pero, ¿te parece, bueno, que son unas fechas y es una previsión asumible? Es complicado, es complicado. Es complicado porque a día de hoy, bien es verdad que estamos vacunando desde diciembre, estamos en febrero, han pasado dos meses, ha habido ciertos problemas con las vacunas, con las dosis y demás, pero a día de hoy, que estamos a 23 de febrero, llevamos el 2% de la población vacunada. Creo que es demasiado optimista pensar que podríamos llegar en verano al 70%, a no ser que haya una explosión de que nos vengan muchísimas dosis. Hay que ser contenido y hay que ser prudente en todos estos datos. Con un 2% ahora mismo, marzo, abril, mayo, junio, cuatro o cinco meses, sería muy complicado llegar al 70%. Muy complicado. Bueno, son datos preliminares y siguiendo en esa, bueno, la parte buena o la parte positiva. Y es que tenemos que estar, yo creo que todos, orgullosos y reconocidos a los avances científicos a nivel global y también, desde luego, de la investigación de las vacunas españolas, aunque llegarán más tarde. Digo, los datos preliminares de cómo están yendo las vacunaciones, qué está pasando en otros lugares donde la vacunación va más rápida. Pienso que todos estamos mirando con esperanza lo que está ocurriendo en Israel, que además también, María Teresa, sugieren que la vacunación también podría detener las infecciones, lo cual sería una doble buena noticia. ¿Estás, digamos, esperanzada ante las cifras de vacunación de otros lugares, especialmente en Israel? Sí, desde luego, ahora mismo lo acabas de comentar. Una de las cosas más importantes que tenemos datos para la esperanza es el desarrollo de las vacunas. Y tenemos ahora mismo tres. En poco tiempo parece que vendrá la cuarta. Entonces, los datos son esperanzadores, pero esperanzadores con prudencia. Porque no podemos saltar y llevar todos los datos. Es decir, no podemos de nuevo salir a la calle como si el virus ya no estuviera. Tenemos una vacuna, sabemos todos los mecanismos. Esa vacuna, por los datos que tenemos, por ejemplo, en Israel, que llevan vacunadas el 50% de la población, a datos reales de hoy en día se ha visto que disminuyen la infección, disminuyen las hospitalizaciones, pero estamos hablando de una disminución de alrededor de un 98%. Esos son datos súper esperanzadores. Pero, claro, tenemos que llegar a esos datos de vacunación. Ahora mismo en España y en la comunidad valenciana estamos a un 2%, como he indicado antes. Entonces, todavía no podemos echar las campanas al aire. A ver, también quiero preguntarte sobre qué te parece el hecho de que en el Reino Unido ya han anunciado un ensayo con 90 voluntarios sanos a los que se les va a inocular el virus para ver cuáles son sus efectos en las personas sanas. En fin, ya lo hemos visto en el día a día. Pero para que estén controlados en un ensayo clínico y ver también posteriores desarrollos especialmente de antivirales o de medicamentos para paliar especialmente la COVID grave. También el desarrollo de futuras vacunas. ¿Qué te parece? Visto desde fuera, un ensayo clínico en el que personas sanas se infecten con el virus, no sé, no suena extraño. En cualquier caso, si estas personas obviamente entiendo que van a llevar unos protocolos muy rígidos y unas autorizaciones muy claras y sabiendo cuáles son los riesgos que corren. En todo caso, no sé si hay otras soluciones o este tipo de ensayos clínicos es razonable hacerlos. Bueno, son razonables siempre que hayan pasado un comité ético, que parece ser que ha pasado un comité ético. Y los comités éticos son duros y estrictos en este sentido. Se han hecho otras veces y cuando hay un riesgo de importante para el ser humano, si pasa por esos comités éticos, evidentemente está más que se pueda desarrollar estos ensayos. Estarán muy controlados, son pacientes, 90 pacientes de 18 a 30 años, que también sabemos que este virus en estos pacientes no producen tanta gravedad. Y sobre todo son ensayos muy interesantes porque vamos a saber cuál es la cantidad o la dosis infecciosa mínima para poder saber cuándo produce enfermedad este virus, porque sabemos muchísimas cosas, pero hay otras cosas que las desconocemos y todo esto ayudará. Y además, bueno, pues para saber también cómo se desarrolla la infección y la respuesta del sistema inmunológico. Y después avanzarán más hacia adelante intentando vacunar a estas personas si han desarrollado la enfermedad o si no la han desarrollado, ver cómo transcurre todo este virus y la infección en estos individuos. Creo que son interesantes y muy importantes, siempre que hayan pasado por esos comités éticos que evidentemente todos podemos estar seguros de que es para bien de la ciencia y para bien de la sanidad. Desde luego, es otra de las grandes preguntas. ¿Cuál es la dosis infecciosa? ¿Con qué cantidad de virus empezamos a infectarnos? Claro, aquí también actúan los sistemas inmunológicos y cada persona, desde luego, no diré que es un mundo, pero el sistema inmunológico funciona en cada persona de una manera, en fin, se activa de una manera distinta. Hoy también hemos sabido que el centro Gamaleya, donde se ha desarrollado la vacuna rusa Sputnik V, que parece que, por contra de lo que pudiera parecer en un principio, está dando bastantes buenas garantías, están empezando a trabajar la ciencia rusa con ensayos clínicos para una vacuna inhalada, intranasal, por gotas o por spray. No me puedo ni imaginar lo que podría ser un avance de estas características, sobre todo en fases posteriores, en las que necesitamos, ya lo necesitamos desde ahora mismo, vacular a todo el planeta, ¿no? Sí, sí, evidentemente, bueno, estamos viendo cómo la ciencia avanza a pasos agigrantados. Hace un año, por estas fechas, estábamos hablando de que podía venir un virus, de que no sabíamos si iba a llegar, y ahora mismo estamos con, bueno, pues, 195 vacunas en estudio y 71 probándolas en humanos y las que tenemos comercializadas. Además de esta de la Sputnik, que, bueno, en algunos países sí que se está poniendo, en Europa todavía no, porque, bueno, faltan ahí unos informes, pero sí que es verdad que además han desarrollado, los mismos que han desarrollado esta vacuna de Sputnik, están desarrollando un spray nasal, como has indicado, pero este spray nasal, según los últimos datos, bueno, serviría para reforzar el sistema inmunológico después de la administración de las dos dosis que lleva también esta vacuna. Entonces, bueno, siguen siendo datos positivos y datos esperanzadores, que son, bueno, pues, han sido gracias a la ciencia. Desde luego, y me quedo con esa última reflexión, de esta no nos saca otra, desde luego, que la ciencia. Gracias, desde luego, en nombre de toda la ciudadanía, a los científicos y los que estáis en el día a día. Gracias, María Teresa, por acompañarnos, un placer. Muchísimas gracias a vosotros por la información. Una pequeña pausa, enseguida...